muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal perdonarme la desaparición estado de mudanza básicamente perdonarme también si hay bastante con la habitación porque si veis por detrás tengo cajas y estoy guiando lo más grande para que todo quede ok pero hoy vamos a volver ya vamos a volver un poco a la normalidad quitando el eco el posible eco que la verdad que me preocupa bastante y estoy ahí haciendo cositas con cortinas con silenciadores en fin con varias cosas pero vamos a vamos a hacer una pequeña apertura vale porque los señores de brisa de heurston han regalado a área xbox unas una una predescarga vale un un lote de pre lanzamiento de la de la ciudad sumergida así que vamos a hacer apertura de todo lo que tengo vale que también ando de mercenarios también traía de mercenario una épica ya para empezar me lo quedo descubro un peder de héroe que tal vez el cuerpo en cero perfecto pero he picado un tremendo cofre chaval este metro estoy acostumbrado a decir cofre por overworld vale yo soy siempre de overworld lo que me conocéis así que si digo cofre me perdonáis pero son sobres poco común bueno poco común siempre en cada cofre en todos los cofres en todos los sobres perdón hay siempre un poco común 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 dorada después de que te ponen el juego de tres cartas en un turno invocas un corcel vale perfecto perfecto la legendaria que yo venía buscando es una legendaria de esta última expansión para un pedazo de mazo que he hecho tengo hecho ya vale pero he gastado todos los ejercicios que tenía vale es un sobre de doradas vale es decir todos van a ser doradas y legendaria dorada un colosal chaval después de que un robo amistoso ataque y flica un punto de daño a todos los enemigos esta es muy guapa tío esta es muy buena vamos a seguir con la legendaria venga con las doradas perdón vale nos están saliendo bastante narra como es lógico vale perfecto repetidas esas dos vale como un dorada vale como un dorada bueno esta es muy interesante la de vale la suerte esta se estaba jugando mucho en un mazo nuevo vale por ahora todo bien bueno me ha salido una de las legendarias que yo estaba buscando me ha salido en el primero así que bien pero todavía tenemos 112 112 sobres y 5 de mercenario épica dorada peluca de serpientes que bueno otro uno a un esbirro si ha jugado con una ganesta carta añade una peluca de serpiente esta es muy interesante un poquito de batalla esta de dragar también muy interesante para esta para esta expansión vale vamos a abrir los 5 mercenarios y ya nos centramos del tirón a los sobres de la reymugla vale tirante diablo diablo a ver si lo puedo sacar ya tío vale uno nuevo perfecto este no lo tenía tengo que ponerlos a entrenar tío vale dos manporro cocinitas a la muerte bueno y reyes anime reyes anime si lo tenía ya y lo tengo casi full vale perfecto otro que tampoco me salía ahí muy bien nos quedan 3 mutanus si lo tenía natalie rey cruz y el murky también lo tenía vamos a ver que nos sale aquí vale esta no la tenía tampoco que bueno tío están saliendo buenos sobres eh vale a la muerte perfecto dos manporro y rey cruz perfecto me están saliendo bastantes que no tenía eh vale estupendo vamos a ver la última a ver si sale también alguna legendaria vale sin extra perfecto que tampoco lo tenía me están saliendo bastantes que no tenía porque mercenarios no he gastado nada de no he comprado nada mercenarios quería que me fuera saliendo en plan random pero aquí sí aquí sí viene lo interesante porque con dragar y los nagas y tal esta expansión bastante guapa empezamos con épica un naga perfecto esta más sabidante dorada que para cazadores muy buena lo que pasa que es un 5 vamos a ir buscando básicamente legendarias vale que hay un truco si la pasamos por encima de todas vemos cuál es la especial veis aquí la azul vamos a ir tirando que me preocupa principalmente las poco común y las legendarias sobre todo vale me salen repetidas tío inflige dos puntos de daño este cambiazo se estaba jugando muchísimo tío con un mazo también ya lo he nerfeado un poquillo bueno lo he nerfeado bastante ahora entera roba un esbirro y le intercambia la salud ya la he robado a un esbirro por lo tanto puede ser random vale si hay un hechizo sagrado no tiene provocar el escudo divino tenemos bastante tenemos bastantes sobres todos los que tenía en la precompra más algunos que yo tenía además de hecho que compré 30 y pico compré 30 y pico para buscar la legendaria para el mazo que estoy jugando ahora mismo vale este ya la tenía también antes vamos a ver si no son legendarias o colosales los colosos lo principal es eso la legendaria y los colosos no me interesa ya os digo legendarias y colosos están saliendo bastante repetidas son épicas tu hechizo de estos 2 no tira en veneno está muy interesante también solo me ha salido un coloso solo me ha salido un coloso un coloso un coloso y una legendaria vale está la cosa aflada pero tenemos 100 sobres casi vale por nada no quiere salir la verdad que me ha salido me ha salido una legendaria en el segundo cofre en el segundo sobres que compré la legendaria que estaba buscando la verdad así que ahora mismo no espero mucho vale épica inflige 4 puntos de daños a todos los evir le otorga a tu oponente una misión abisal esta es brutal lo de las maldiciones abisales es brutal aunque con el mazo que yo llevo ahora mismo tampoco me me fastidia mucho por el hecho de de que tengo el ataque el ataque free tengo la cazador misión de cazador de la agresión pirata otro gama de 2 puntos de ataque eso para un mazo de pirata la leche esta la tengo esta la tengo en el mazo no me está saliendo no me está saliendo ni un colosal me ha salido solo un colosal joder ni un colosal no esta es muy interesante el forjador con llamas también es muy interesante infligio cuatro puntos de daño a un espiro si ha jugado una K con esta carta en la mano también he otorga cuatro puntos de ataque no hay manera de que me salga alguna legendaria o un colosal un coloso bueno lo bueno es que por lo menos voy a tener bastante polvo para hacer las que yo quiera pues nada salió ya cambiazo repetida espada repetida con 83 cofre sobre perdón es lógico es lógico hombre un colosal perfecto este es muy bueno otro gambes tira tus cabezas está muy bueno perfecto me gusta me gusta liderar el rodón me mola ya por lo menos nos ha salido un coloso bastante interesante que encima era un coloso legendario porque creo que todos los colosos no son legendarios vale no sé los porcentajes de apertura en en overwatch creo que son más o menos de un 6% 5% un 10% por ahí de legendaria a ver aquí la verdad que no me conozco los porcentajes pero si es verdad que es un juego que os voy a diario y bueno porque a subirlo al final al canal que ahora también empezaremos a traer de nuevo alo overwatch 2 y todo va bien después de que invoca un el virro coste uno le toca dos uno está muy bueno hay cartas muy hay cartas muy potentes muy potentes muy potentes en esta expansión muy muy tochas me pone el cristal de mano vacío por cada hechizo que haya lanzado este turno este es también esta también en la leche porque encima es a cero el coste cero es decir los vacía todos si estás por ejemplo en turno 8 vacía completamente y la vuelves a tirar y tienes otro suscriptorio de mana es una locura destruye todos los virros y todas sus copias esta es muy guapa esta me gusta mucho destruye a todos los esbirros y a sus copias es decir que si la tienes en la mano o en el mazo pues lo destruyes y al garete esa es muy interesante vale seguimos buscando legendarias y y colosos nos han salido bastante repetidas pero bueno luego nos da para polvo y podemos otro con punto de daño con el chizo este también se está jugando mucho con pícaro y este también la tengo es muy interesante vale tres pocos comunes un poco comun dorada pero sigue sin salir colosos estas se repiten mucho el marisco arisco y el puño globo y esta era la tercera la que me sale vale por ahora colosos nada otro coloso vale pues lo mismo todos los colosos si son legendarios es decir escudo divino después de que este pirataque draga muy muy interesante porque encima tienen vestir y escudo divino bueno pues en las 63 que quedan tiene que salir por lo menos una o dos legendarias más otorga 5-5 y escudo divino un esbirro cuesta un cristal menos por cada cristal que haya gastado un hechizo sagrado en esta partida que se nos puede ir a cero totalmente vale seguimos buscando seguimos buscando los colosales y las legendarias otro colosal inmune mientras controles el caparazón de colaque aquí a colaque le sacan le sacan un corazón un caparazón y hasta que no lo maten no le puedes hacer daño así que eso es muy bueno la verdad que que el hecho de que hayan metido los colosales es muy guapo es muy puede pegar un pequeño giro hay una carta de hecho que es creo que es mete 3 colosales en el mazo 3 o todos no recuerdo creo que 3 pero bastante tocho bastante tocho bueno pues ya nos ha salido un legendario más yo sigo pensando que nos pueden salir una o dos más legendarias ya son la mayoría repetidas nada de colosales aquí está legendaria si has lanzado 3 hechizos con esta carta en la mano lo devuelve a tu mano perfecto además es naga que que da mucho a fuego pues en base a las que quedan que nos quedan 52 una legendaria más tiene que caer por porcentaje imagino de larga combo perfecto cambiazo que nos ha salido ya 7 veces vamos a ver si nos sale más legendarias ya tenemos que tener casi full todas las cartas de común dorada está muy guapo el sistema este que han puesto de draga y tal hay muchas cartas que ponen cosas al final y hay otras que dragan el sistema que se han que se han sacado de la manga es muy guapo a mi me gusta mucho me parece muy interesante otra vez cambiazo otra vez puño globo ya repiten ya repetir 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 ya es dos épicas estas hechizos de veneno también repetidas ya es lógico he abierto 100 he abierto 60 he abierto 65 sobres es decir me acaba de salir otra repetida es lógico que te salgan repetidas totalmente lógico por eso el hecho de que vayamos buscando ya legendarias principalmente legendarias y colosos para tener todos los colosos de de la expansión pero si no los tengo los crearé con polvo literal y ya está y encima tengo el pase comprado es decir que todo lo que vayan saliendo lo voy a tener probablemente más que repetido por cierto no me he dicho nada pero se nota que soy de overwork ¿no? lo digo por por el dorso principalmente ¿no? invoca dos piratas esta es muy buena esta a mi me ha dado un par de partidas perdida me han hecho perdida un par de partidas por desgaste legendaria me dijo un robot ambitioso invoco una copia con buah esta está bien pero a mi no me gusta mucho esta mezclada con el colosal robot esta torchita pero así como tal no me gusta bueno nos quedan todavía 25 que llevamos 25 minutos de apertura vale seguimos seguimos épica ya si esta hemos visto antes la de brujo legendaria colosal perfecto al comienzo del turno aumenta un punto de daño de los tentáculos de Sheila 4 tentáculos colosal más 4 significa que tiene que le salen 4 cartas más vale perfecto pues ya tengo otra legendaria más puede quedarme una o dos quizás legendarias de la expansión vamos a seguir por la legendaria vamos a ver si somos capaces de una más muy interesante esta la tengo en el mazo yo también porque tengo una que roba cuando muere roba así que lo duplico y cuando me muere me roba se me pone en letargo y luego vuelve a robar otra vez es un mazo sobre todo con con hechizos el hechizo cazador misión vale quedan 14 una legendaria más en alguno de estos sobres no no venga quedan 11 no nos vas a anillar ninguna legendaria más ¿verdad? no ya se acabó la suerte que no es poco ojo ya nos han salido 4 o 5 legendaria bastante tocho una épica guido de batalla añade un nekawajo 1-1 3 para una legendaria más no tiene pinta de que no bueno bueno pues el último sobre vamos a limpiar ahora todo lo que hemos conseguido pues ya está pues ya estaría vamos a limpiar aquí todo lo que hemos conseguido hemos conseguido bastante porque vale pues listo pues nada gente esta ha sido la apertura espero que os haya gustado es algo diferente del canal pero ya volvemos ¿vale? a partir de ahora vamos a empezar a crear contenido como siempre poco a poco porque tengo que terminar la mudanza pero voy a intentar ya traer contenido otra vez así duramente quizá volvemos a los directos no lo sé gente se vienen muchas cosas no quiero decir nada todavía porque no quiero que se chafe pero bueno si os ha gustado que le deis a like y compartáis que es totalmente gratuito y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós chau